Bienvenidos a Janss al canal, para todo aquel que crea que no hay novedades ni actualización para Dragon Ball Xenoverse 2 os presento este vídeo. ¡Oh! Así como que de aquí un ratito haremos un directo y os espero a todos, por eso es muy importante que cada persona que esté viendo este vídeo le dé un buen like al vídeo, se suscriba y activa la campanita, pero por supuesto le dé un like y lo comparta, porque de una hora o una hora y media después de ver este vídeo, vamos a hacer un directo en Dragon Ball, en el cual jugaremos con subs, haremos el evento que está activado ya, que tiene regalos y sorpresas nuevas, Además, intentaremos conseguir el trofeo de platino de Dragon Ball Xenoverse 2 consiguiendo el coliseo y abriremos sobres, lo haremos todo en directo, todo en directo para vosotros, jugadores, hoy en el canal Dragon Ball Xenoverse 2 comenzamos con el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like y enseguida comenzaros, bienvenido al canal y bienvenido a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, en este vídeo estrenamos un poquito lo que es una nueva sección, ¿no? Una sección en la cual os voy a informar de todas las novedades, los eventos varios que hay en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Para que vosotros tengáis constancia de todo y sepamos cómo va la historia, ¿vale? En primer lugar me gustaría decir que vamos a hacer un directo en este canal después de ver este vídeo y después nos iremos al canal secundario que tenéis en la descripción, canal de gameplays, en la cual vamos a jugar por la noche como unas 3 o 4 horas al modo zombies de Red Dead Redemption 1, porque quiero acabarlo antes del 26 que nos llega al Redemption 2 y se traslada al canal principal, a este, por lo menos la historia, lo haremos en directo en Redemption y os esperaré todas las noches, creo que haremos la historia que es cuando tengo tiempo, porque claro, trabajo y demás y no puedo subiros episodios grabados, por tanto, lo haremos en directo, quería dejar constancia, habéis dado muchos votos, así que haremos la serie de Redemption de la historia aquí en directo en el canal y deciros también, pues bueno, pues que esta noche estaremos en el secundario después de que acabe el directo del principal jugando a Redemption Zombies, ya lo he dicho. Bien, nos vamos a centrar en el Dragon Ball Xenoverse 2, ¿por qué? Porque hay novedades, hay actualizaciones y quiero que las tengáis todas, quiero que consigáis todo lo posible en Dragon Ball Xenoverse 2. Como veis, ahora en este vídeo no lo estaréis viendo porque está ahí, pero no está bien iluminado, hemos adquirido una Xbox One, yo voy jugando al Xenoverse 2 en la Xbox One y tengo que decir que la verdad, lo que es el framerate y lo que es, digamos, el framerate, no sé, a mí me parece bastante bueno en Xbox, pero bueno, hoy vamos a hablaros de las novedades. Primera novedad, se ha anunciado la actualización gratuita del DLC 8, aquí la captura ya en color y en alta definición, en la cual vamos a tener un nuevo modo de juego gratuito que se llama My Ride Mode, que es un modo de 1 vs 5, en el cual tú eres el 1 contra 5 jugadores y tienes la posibilidad de escoger un villano que va a tener muchísima fuerza y los personajes que nos ganen en ese combate van a obtener unas recompensas exclusivas, así como dinero y como muchísimas cositas, ¿vale? Eso se ha anunciado en Dragon Ball Xenoverse 2 para el DLC, que supuestamente debería de salir en invierno. A todo esto, deciros que va a salir en invierno porque han anunciado también los trajes de Santa Claus para Dragon Ball Xenoverse 2, trajes de Santa, ¿eh? Ojo que esto, ojo que aquí nos metemos en un terreno un poco pantanoso pero que bueno, que a mí personalmente me gusta tener los trajes de Santa, es un complemento. ¿Se subirá al canal? Sí. ¿Se enseñará al canal? También. Todo eso se enseñará, es actualización gratuita de este último DLC y según mis fuentes que yo apoyaba a que estuviese el torneo de poder, según mis fuentes parece ser que podríamos tener una confirmación de lo que es Broly y Gogeta. Pero mucha gente está hablando sobre Broly y Gogeta y no se da cuenta de que también como personaje, si finalmente el DLC 8 trata de Broly y de la película de Dragon Ball Super para darle repercusión, para darle, digamos, spam y potencia, esto significa que no estaría el torneo de poder pero que lo podríamos ver en un Xenoverse 3, lo cual es brutal. Ver en un Xenoverse 3 un mapa del torneo de poder y, por supuesto, en el DLC 8 algo que me gustaría comentar, que la gente tiende a no comentar, sería la posibilidad de que también estuviese en ese DLC no solo Gogeta ni Broly, sino que también Vegeta en Super Saiyan God, ¿vale? La transformación con el pelo rojo a muchos se os ha olvidado, pero es un personaje también insignia y que marca diferencias en la película y estos personajes podrían estar en Dragon Ball Xenoverse 2. Además, concuerda, digamos, en la fecha del lanzamiento de la actualización gratuita, en invierno, concuerda con el estreno de la película, con lo cual yo hubiese querido que hubiese sido el torneo de poder, pero bueno, parece ser que va a ser finalmente pues bueno, pues Broly y Gogeta. No lo digo, no lo confirmo, ¿vale? No está confirmado, pero todo apunta a que podría ser eso, ¿vale? Así que antes de engañar en el canal, pues bueno, pues digo las dos informaciones. Yo prefiero el torneo de poder, pero bueno. Bien, esa es la actualización más reciente, más moderna, ¿no? Vamos a otra parte. Se acaba de iniciar un evento este fin de semana en Dragon Ball Xenoverse 2, Nintendo Switch, PC, PS4 y Xbox One, en el cual vais a enfrentaros yo no lo he descubierto, me lo habéis dicho por Twitter, vais a enfrentaros al dios todopoderoso Yamcha, ¿vale? Yamcha que está ya aproximadamente al nivel 70. ¿Qué pasa con este evento? Pues bueno, fácil. En este evento conseguiréis la peluca de Yamcha y Tenzin Han, la peluca de la fusión. Esa peluca que vemos en el DLC 7, si tenéis los vídeos y los veis en el canal, que tiene, digamos, ese pelo raro que parecía un poco ultra instinto, ese es el pelo la peluca que da principalmente este evento y la puntuación no la sé, ¿vale? La puntuación para conseguir el, digamos, el cabello no la sé, pero como vamos a intentar hacer en este vídeo lo que viene siendo el evento, sé que la peluca la regalan, pero no sé a qué nivel de puntuación, 10.000, 15.000, 20.000 o 25.000, no lo sé lo confirmaré en el directo de esta noche, por eso es importante que estéis en el directo, que le deis like a este vídeo, para que la gente pueda suscribirse al canal, para que la gente pueda, básicamente, saber que hay un evento, saber que están regalando pelucas y están regalando medallas TP, están regalando cositas y sobre todo para disfrutar y jugar con suscriptores a este gran evento, ¿no? Estamos todos en la sala, el señor Daku, Ledwin, Mark, obviamente, Abaddon, Adri White y Spandex Mars Quiero decir que PlayStation, Sony, va a lanzar una actualización en la cual vamos a poder cambiar el nombre a nuestra consola, a nuestra ID y probablemente nuestra ID cambie, ¿vale? Porque esta ID es antigua y si no eliminan el sistema de trofeos, probablemente veamos esa ID, pues bueno, pues en el canal Como, para, digamos que como, vamos a seleccionar a Cooler en villano para honrar la nueva temática que va a venir en diciembre, la temática que va a venir, bueno, en diciembre o en noviembre, en invierno con Dragon Ball, muchos dicen que va a salir en noviembre, pero la verdad es que se ha anunciado esto para invierno y el invierno empieza en diciembre, con lo cual en noviembre no tendría mucho sentido que iniciasen esta actualización gratuita que es el modo 1 vs 5 Vais a necesitar el online, ¿vale? Para poder jugar a este nuevo modo vais a necesitar el online, vuestra suscripción al Xbox Gold, a PlayStation Plus o a Nintendo Switch online y lo que vais a poder disfrutar básicamente son de recompensas exclusivas No se os van a actualizar más el juego porque han dicho que iban a dar un año más de actualización al juego Yo creo que si no meten el torneo de poder, en un videojuego, el torneo de poder tiene que estar presente en un videojuego de Dragon Ball y más si se ha iniciado lo que viene siendo Si se ha iniciado lo que viene siendo la historia de Dragon Ball Super, hay que terminar la historia de Dragon Ball Super Si la dejan abierta es porque en un Xenoverse 3 podremos ver la historia de Dragon Ball Super lo cual a mí también me pondría pues bastante, bastante contento, ¿no? Bien, vamos con la Supernova de Cooler Prácticamente hay que aguantar unos 4 minutos con el señor Yamcha que probablemente sea omnipresente y omnipotente Pero vamos a intentar eliminarlo, ¿vale? Vamos a intentar eliminarlo Ya habéis visto que me ha quitado un montón de vida, me acaba de reventar lo que viene siendo la cara Buen traje, ¿eh, compañera? Adriguay, buen, buen traje Me gusta tu traje, tienes rollo, tienes estilo con la peluca de Goku O sea, tienes estilo Muchísimas gracias por levantarme, compañeros Vamos ahora a intentar aguantar los 4 minutos en el evento del señor Yamcha Y bueno, como digo, la peluca que bueno, que personalmente Pues a lo mejor os sirve muchísimo Pero tiene una zona en la que el pelo hay como una calvicie Y a mí personalmente no me gusta Pero bueno, podéis obtenerla y podéis por lo menos tenerla, ¿no? Por lo menos decir, oye, que yo he conseguido esta peluca A ver si la consigues tú, compañero La semana pasada estaba el evento de la ropa de Tapion No sé si os habrán dado ya la ropa de Tapion Había que jugar en partidas de multijugador Como ya sabéis, el multijugador para mí es... Soy muy malo en el multijugador Tendría que aprender Y probablemente acabe jugando al multijugador Pero... Tengo que aprender mucho Me están entrenando Estoy intentando aprender el modo multijugador Por eso es que... Importante Vale, tenemos dos amigos que están con control mental Vamos a ver si consigo llegar Nada Bien Como digo, me gustaría que vieseis el directo del Redemption, ¿vale? El directo del Redemption que vamos a hacer en el canal En cuanto salga el día 26 de la historia Daremos paso al Redemption Y después daríamos paso al Kingdom Hearts, ¿vale? El juego que he subido hace poco Que obviamente tiene poquitas visitas Pero que es uno de mis juegos preferidos de la infancia Kingdom Hearts, ¿vale? Lo digo porque es un juego que os puede gustar Os puede gustar bastante Por cierto, si nos hacen control mental a todos La misión se acaba, ¿vale? Quería dar constancia de eso Si nos hacen control mental a todos La misión termina La misión se va... Al carajo Vale, me rompe la resistencia No me lo vería venir Con lo cual voy a recargar el Ki Porque así no me puede... No me puede dar No me puede pegar Con la carga de Ki no me puede pegar Vale, perfecto Recargo doble la resistencia Perfecto Es un buen mecanismo de defensa, ¿vale? El... Digamos, eh... La carga de Ki Si seleccionas a un villano, ¿vale? Porque no te puede pegar El enemigo Y a partir, además, ahora Uy, 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 uy El compañero, uy, el compañero Uy, el compañero, uy, el compañero Yamsa Vale, ahora le estamos reventando, ¿eh? Le estamos reventando Paliza gitana Yo diría que podríamos incluso pegarle Un combo Z ahí Todo guapo Perfecto Como de 50 Yo creo que aguantamos dos minutos, ¿eh? Además, la paliza que le estamos dando Es bastante considerable La paliza que le estamos pegando ahora mismo Es considerable Cuanto menos Bien, vamos a intentar recargar el ki Para que veáis más o menos Como funciona la misión Y que esto es lo que vamos a jugar en directo Junto al abrir sobres Al modo de lo coliseo Porque me gustaría completar el platino De este videojuego Y la verdad es que el platino Es algo que se me resiste bastante, ¿no? El trofeo de platino De Dragon Ball Xenoverse 2 El del 1 no lo tengo Es bastante complicado Y no sé si lo vamos a conseguir Porque necesitamos conseguir Todas las habilidades del videojuego Pero yo creo que se podría conseguir, ¿vale? Se podría conseguir Pero habría que darle Muchísima caña Me ha controlado a mí mentalmente Me han liberado Con Orega Vale, esa bola No sé dónde ha ido personalmente Vale, viene por mí Perfectísimo Perfectísimo Esos giros son los que hacen Vale Perfectos Nos curamos Vale, perfecto Me quiere pegar Pero no hay manera Qué bueno soy Ahí me ha dado Iba a decir Qué bueno soy Yamcha Pero me ha dado Pero me ha dado No, no, vale, vale, vale Eh... Venid a... Levantadme Venid Venid a por mí Venid a por mí Con la cara destapada ¿Vale? Venid a daros de hostias Conmigo Vale Perfecto Ahí tenemos a Yamcha 43 segundos Misión no muy difícil En la cual podemos obtener la peluca Y en directo Os diré las recompensas ¿Vale, chicos? Podéis obtener las recompensas De esta fantástica misión Como veis Esto es para que lo veáis Para que veáis Cómo funciona esta misión Básicamente Y que podéis optar A jugarla Y que... Que bueno que... Conorenga, ¿no? Conorenga Mate tu ta Mate tu ta Conorenga Mate tu ta Mierda Mierda Me ha dado 13 segundos Podemos aguantar 13 segundos Compañeros Tenemos 3 personajes vivos 9 segundos 8 segundos 7 segundos 6 segundos 5 segundos 4 segundos 2 segundos 3 segundos Voila Misión completada Aquí tenemos al señor Yamcha Que está ahí como un poco Mate tu ta Conorenga Conorenga ¿Vale? Y misión completada Hemos muerto Pero misión completada No habremos quitado mucho daño Porque creo que estos villanos No hacen mucho daño Obviamente tu personaje Siempre puede quitar más Aquí tenemos a Mark Que ha quitado Pues bueno 530 477 Contribución Poquito Poquito Y Gensu En primer lugar Genusu En primer lugar Y también Ha quitado poquito No es que digamos Que haya quitado mucho ¿No? No obstante Todo esto se guarda en el servidor Se acumula la puntuación Y ganáis la peluca nueva Del DLC 7 ¿Vale? Dicho esto Espero que os haya gustado Podéis darle un buen like Os espero en directo De Xenoverse 2 Y después del Redemption Esta noche En el Zombies A ver si esta noche Lo completamos Porque sería un gran logro Y así lo tenemos ya Apartado Para jugar a otro tipo de series Otro tipo de juegos En el canal Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por verme Por escucharme Por estar pendiente De mi Nos vemos en un directo Enseguida Ya sabéis Nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 Nuevo DLC Y actualización gratuita Que van a venir Pronto en Dragon Ball Xenoverse 2 En invierno Y me encanta Que sigan Pues bueno Pues añadiendo contenido Para más información Las redes sociales Las tienes en la descripción Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!